Bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas, una noticia importante que puede tener un impacto clave en los mercados criptos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí nos dice, Paybit ha abierto el registro para usuarios de China. Dices, ¿y esto? En China hay mucha gente con mucha pasta deseando gastárselas. Y los usuarios que empiezan a comprar, las empresas de baja capitalización, los criptos de baja capitalización relacionados con China, podían crecer bestialmente. Este es el crecimiento potencial de las empresas relacionadas con China, porque si empiezan a comprar los chinos, pues estupendo. ¿Qué ha hecho Paybit? Pues Paybit, que lo tenemos nosotros, tenemos el link abajo, abrió registro de autenticación para usuarios de China, con el pasaporte, la licencia, el permiso de residencia. 1.500 millones que pueden gastarse la pasta. Imaginémonos la cantidad de nueva liquidez que puede llegar a los mercados. O sea, al final los mercados criptos van a subir dependiendo de la liquidez que llegue. A más liquidez, más subida. A menos liquidez, menos subida. Ya está. Estas a tiempo. Vamos a hacer dos vídeos, uno con 8 tokens y otro con 15 tokens. Aquí tenemos el primero, Alchemy Pay. También tenemos SelfKey. ¿Vale? Tenemos Neo Blockchain. Tenemos Eternity Chain. La verdad es que es un SushiSwap. También está aquí. En este primer vídeo, Fortube. Ontology Network. Y por último, Puket Protocol. ¿Vale? Alchemy. Fijaos. 10.000 millones de tokens. 0.02. Bueno, pues esto ha subido, ha tenido unos mejores momentos y ahora está en ese típico suelo durmiente que no sabemos hacia dónde va a ir. ¿Qué haríamos? Pues seguramente somos bastante agresivos al final. Se puede comprar algo en esta zona, en esta zona de 0.025 a 0.015, ir comprando pequeñas cantidades. 0.026, 0.026, 0.025, 0.024, 0.023, 0.022, 0.021, 0.020, 0.018, 0.017 y 0.016. Más o menos. Concentrada de 10 dólares. ¿Objetivo? Es una buena pregunta. Objetivo, pues seguramente no más allá de este nivel de 0.10, 0.11, ¿vale? Que es un por cuatro y ya está. Self-K, 6.000 millones de tokens, 40 millones de capitalización. Está en una zona, está, va a ver, bastante contenida por arriba. Entonces, digamos, nosotros no entraríamos ahora mismo, entraríamos si toca la zona de los 0.005, 0.004, 0.003 y 0.002. Estaríamos allí en 0.006, 0.005, 0.004, 0.003 y 0.002. Que son cinco entradas de 10 dólares, 15 dólares cada una. Objetivo, que haga un por cinco, no más, ¿vale? Neo Protocol, que este ya es antiguo. Pues este, no sabemos por qué no está muerto, pero no lo está. Entonces, ¿qué haríamos? Pues muy fácil, esperaríamos a que cayera hacia la zona más baja, que básicamente es la zona del 6. La zona del 6 y ahí compraríamos. Objetivo, el 20, no más, el 18, ¿vale? Son 100 millones de tokens, pues 100 por 6 son 600, 100 por 20 son 2.000. Eternity Chain, otra de las antiguas, 30 millones de tokens, 3 dólares de capitalización. ¿Qué ha hecho? Ha subido, ha subido mucho y luego ha caído. ¿Qué haríamos nosotros? Pues volver a comprarla en la zona del 1.5, 2. Objetivo, el 4. El 6 y el 8. Pero mientras no esté por esa zona, no compraríamos. SusiSwap, otra de las incunables, 277 millones de capitalización y prácticamente de tokens. Está en una zona... Pues, ¿qué volveríamos a comprar? Si volviera a caer a los 0.60. Y hasta ahí compraríamos 0.60, 0.80 con objetivo en 2. Por tuve. 1.000 millones de tokens, 18 millones de capitalización. Lleva muchos años aquí. ¿Dónde compraríamos? En la zona de los 0.015. 0.016, 0.015, 0.014, 0.013. Objetivo, pues seguramente el 0.05 es un por 3. Ontology, 201 millón, 1.000 millones, 259. Esta es la típica que también se ha pegado en un hundimiento. Bueno, parece que ahora recupera, pero nosotros somos prudentes y volveríamos a comprar en la zona de los 0.15. Con objetivo 0.45. Ya está, no haríamos más. Un protocol. Está un poquito mejor. 500 millones de tokens. Compraríamos... Pues no, comparíamos todavía. Hombre, comparíamos y supera el 1.05 con objetivo el 3 o el 4. Y bien, nos esperaríamos a que cayera hacia la zona del 0.50, 0.30, 0.40. Y ahí volveríamos a retomar. ¿Vale? Con objetivo lo mismo. El 1.60 y el 4. Bueno, estos son 8 valores interesantes, chinos, que están un poco en la mierda. Y que si entrasen otra vez los chinos, pues los subirían bastante. ¿Vale? Somos prudentes y siempre compramos... O compramos en tendencia, compramos en suelos. No hay más. Y en otro vídeo, los siete siguientes. Un abrazo y hasta siempre. En realidad, lo que es financier y cripto, ¿vale? Vamos a hablar de Bybit, que es el tercer exchange en mercados de contado de criptos. 4.300 millones, ¿vale? Es el segundo exchange en mercado de derivados. 19.000 millones. Un interés abierto de 10.000 millones. Esto es una barbaridad, ¿vale? Una barbaridad. Se inició, pues fijaos, ya hace ya 6 años. O sea, que parece que no, pero ya es un viejo en el mundo de las criptos. Volumen diario y total de activos, pues es bastante alto. Está por encima de 4.000 millones y los 10.000 millones de activos. Estas son sus reservas. Son muy altas. En Bitcoin, en Tether, en Ethereum. O sea, son bastante, bastante potentes. Y, bueno, pues aquí tenemos el exchange que puedes comprar, comprar criptos con un clic, trading P2Ps, depósitos en monedas fiat, depositar criptos. Tienes diferentes, el spot trading, puedes convertir tus criptos rápidamente, un trading apalancado, trading de toques apalancado, dos veces, tres veces. Esto es bastante interesante. Nos permite aprovechar los movimientos de mercados. Un bot de trading, que ya lo haremos con calma. Trading OTC, para grandes cantidades. Esto es súper importante si queremos mover grandes cantidades a precios competitivos. Y luego tenemos una parte de spot, donde, bueno, nos dicen los nuevos tokens, nuevos listados en Bybit. Las innovaciones, acceso temprano a tokens, a tokens, launchpad. Acceso temprano a los nuevos tokens, vota por las listas favoritas y te vas a fijar en estos tres apartados. El token Splash, que es depositar para ganar fondos con diferentes premios. O sea, tokens que nos ofrecen premios. El trading en tokens que nos ofrece premios, que eso es muy interesante. Ganar tokens haciendo stacking de criptomonedas y cazar a in-drops, ¿vale? Empezamos con el launch pool, ¿vale? Hace stacking y gana tokens gratis. Esto es Merlin Chain, capa 2. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues aquí tienes el fondo de premios, 4200 tokens, ¿vale? 2100 añadiendo liquidez en MER y 2100 añadiendo... 2.100.000 en MER y 2.100.000, una para stacking en MER y otro stacking en USDT, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este es el periodo, es una semana y puedes... te registras, ¿vale? Entonces, lo que haces es que te vas aquí, dices la cantidad de stacking, la cantidad de MER que quieres stackear y aquí haces la cantidad de USDT que quieres stackear. Fijaos que aquí lo que tienes es... te da el APR, ¿vale? 365% con MER y 73% con USDT, ¿vale? Entonces, para nosotros estos tres apartados son renta fija. Quiere decir, tú vas ahí comprando toques, haciendo cosas y vas añadiendo, ¿vale? Y te va dando pasta. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos 150 Tether, ¿vale? Los podemos meter aquí todos. Esto es un ejemplo. El Airdrop Hand. ¿Qué es el Airdrop Hand? Bueno, pues aquí tenemos diferentes eventos. Tenemos el MSTAR, ¿vale? SAVE y Airdrops DELINE, ¿vale? Entonces, ahora a ver qué nos dicen. Evidentemente, tienes una posibilidad de invitar a la gente, ¿vale? De compartir. Te da un código. Y ahora, por ejemplo, vamos a abrirnos al evento que queda más o menos, que es el MSTAR. ¿Qué nos dice que hay que hacer? Todos son tareas y en estas tareas recibimos cosas, pero ya estamos familiarizados. Entonces, en esta, ¿qué tienes que hacer? Fijaos. Tienes que iniciar la sesión. Bueno, vamos a registrar. Para registrarse hay que estar válida, hay que estar verificado. A ver, aquí puedes hacer trading con criptos, comprar y vender criptos sin ningún problema, hasta 20.000, sin estar verificado. Con lo cual, todos, casi todos los exchanges, vas a poder hacer cosas sin estar verificados. No muchas, pero la mayoría de las que tú necesitas. Ahora, sobre todo el trading. Para hacer este tipo de lanzamientos, airdrops y demás, pues te piden verificar. Vale, nos parece bien. Al final es un añadido que da a los clientes y son añadidos muy buenos. El 73% en UTT, en airdrop, me parece fantástico. Aunque sea una semana. Dices, vale, que eso sea simplemente el 1% semanal. Pero está fantástico. O el 1,5%. Fantástico. Entonces, tienes que seguir a Bybit en la cuenta oficial. Tienes que seguir a Merlin. Tienes que repostar una operación. Tienes que depositar al menos 100 Tether. ¿Vale? Tienes que hacer trading al menos por 100 Tether en MSTAR. ¿Vale? Y luego, pues, mirar si eres uno de los ganadores. Si tienes una oportunidad de ganar, 400 MSTAR. Perfecto. Pues ya tienes. Esto es un airdrop dentro de Bybit. ¿Vale? Vamos a irnos a los otros. ¿Vale? Aquí tienes lo que es cada cosa. Vamos a ir al siguiente. Por ejemplo, el último, el más reciente. Pues nos unimos. ¿Vale? Nos unimos. Y estas son un poco las tareas. Seguir a Bybit. Seguir al token. Repostar. Repostear una publicación en Twitter. Completar una tarea, que es depositar al menos 100 Tether. Hacer trading de al menos 0,1 en Lai. Y echar un vistazo si te ha tocado 25. Pues nos parece muy barato. O sea, que por hacer un trading mínimo, incluso puedes ganar pasta, tienes la oportunidad de ganar 25 Tether. Esto nos parece fantástico. Sigue en Twitter, sigue en Twitter. Reposteas una publicación. Completas el depósito. Haces un tuit. Y ya está. O sea, tienes una posibilidad entre 16.000 de ganar 25 Tether. Cojonudo. ¿Y qué es el token Splash? Pues nos vamos aquí a token Splash. Vale, que ya está. Ya tiramos uno. Pero esto es token Splash. Vale. Entonces, aquí hay un montón de oportunidades. Depositas a trading y gana fondos en premios. Vale. Fijaos. Tenemos un montón. Vamos a irnos por esta de Mestart. Que ya hemos visto antes. En el launch. Hemos visto antes en el airdrop. Lo teníamos. Pero bueno. Aquí, ¿veis? Ya estamos en la mayoría completados. Y estas que quedan poco. Entonces, este es PRL, PRCL. Nos vamos a unir. ¿Qué nos piden? Vale. Nos registramos. Perfecto. Entonces, un fondo de premios de 25.000 Tether. ¿Y cuáles son las tareas? Vale. Primera tarea. Depositar. Depositas 500 PRCL o 100 Tether. Vale. Perfecto. Y luego, lo siguiente es, tienes que hacer trading de 600 dólares en PCR de Sport. Y tienes hasta 1.000. Pues ya está. Entonces, aquí es facilito. Porque al final es, oye, deposito. 100. El mínimo es 100. 100 o 200. ¿Vale? Normalmente el mínimo es 100. Depositas 100. Haces trading en el token que te digan. Por valor de 600 a varias operaciones. Y ya una vez que llegues a eso. A ver, puedes ganar pasta. Para decir, para eso sabes hacer trading. Pues comprar, vender. Hacer trading, tú ya sabes cómo se hace. Es decir, lo importante. Yo compro por 600. Vendo por 620. Gano 20 ahí. Perfecto. O pierdo 5. Haces la suma y al final has hecho trading por valor de 3.000. Entonces, el volumen de todos los participantes, junto con tu volumen y el fondo de premio, se reparte de todo. Lógicamente, el que más negocie, pues más pasta. Pero algo te toca. Siempre te toca algo. De 25.000. Que te tocan 25.000. Uno por mil. Fantástico. Si tú has puesto 100. ¿Vale? El máximo que vas a ganar es 6.000. Entonces, pues aquí, por ejemplo, te pide depositar. Puedes comprar. Puedes depositar desde la wallet. Puedes hacer lo que sea. Y luego hacer trading. ¿Vale? Te vas aquí al contado. Tienes tus tether. Y haces el trading que corresponde. En este caso, por ejemplo, pues puedes comprar. ¿Vale? Comprar buscando un rebote. Entonces, estos son los tres apartados que queríamos ver. Porque nos parecen súper interesantes. O sea, cazas a drop tareas. Obtienes tokens. Tokens que ya están dentro de Bybit y tokens que puedes vender. LaunchPunt. Haces stacking aquí. Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Vamos a hacer stacking. El máximo. Perdón. El máximo. Aquí estamos de acuerdos. Le damos a confirmar. Y ya tenemos el stacking. Entonces, este es el más interesante. Haces... Lo tienes aquí. Y ya estarías. ¿Vale? Aquí ya lo tienes. Y ya estás en... ¿Hasta cuándo? Fecha del canje automático. El 24 del 8. Ya está. Hemos metido esto aquí. No nos tocará nada. Pero bueno. Tienes ahí los tether muertos de risa. Lo metes en el pool. ¿Qué más tienes? Tienes... El token splash para hacer tareas y ganar. Cazar airdrops. Hacer stacking con criptos que salen. Son normalmente tareas de una semana. Estos son tareas que suelen durar dos, tres semanas. Y todo esto va generando. Pensad una cosa. Pensad que... Hago trading en Bitcoin. Vale, vale. Perfecto. Pero a mí me da igual hacer trading en Bitcoin que hacer trading, como decía uno, en el lucero del alba. O sea, si yo aquí hago trading en Lai, ¿vale? Durante 14 días. Gano pasta. Porque se mueve igual que se mueve en el resto de criptos. Y encima... Encima... Puedo... Puedo conseguir... ¿Vale? Hago trading por 500 tether en Lai. Puedo ganar hasta 2.000. Pues, ¿qué más me da Lai que lo que sea? Si yo aquí aprovecho y gano pasta. ¿Me entendemos? Me voy a hacer con Bitcoin. No sé, vale. Compro vendo tal y gano o pierdo. Pero aquí, compro vendo, gano o pierdo. Pero además, tengo la oportunidad de ganar por haber hecho trading. O sea, abandonamos el trading tradicional y nos vamos a este tipo de trading. Que independientemente de las ganancias o pérdidas que provoquemos, tenemos la oportunidad de recibir una recompensa por el mero hecho de haber negociado un valor. Fijaos, ¿eh? O sea, ganas por solamente haber negociado un valor. Si te tocan 40 dólares y tú has perdido 15, pues el neto es 25. Si has ganado 15 y te tocan 40, el neto es 55. Sobre 150 que tenemos, nos parece una pasta. Entonces, esto es una forma muy buena de incrementar las ganancias. Una, haciendo stacking. Dos, haciendo airdrops con depósitos y trading y seguimiento de cuentas. Tres, haciendo trading sobre los criptos que nos proporcionan y entrando en un pool de premios. O sea, amplificamos las ganancias. Amplificamos las ganancias. Que eso es lo que queremos. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Gracias por ver el video.